Este es el Marvin Está enterito el güey ¡Oh, Marvin! ¡Oh! A ver Ahí está Esa vaca ya tuvo el becerro Es el que ahorita acaba de Y ya el güey está para allá Por ahí está el cabrón Por ahí está el cabrón Esta es la que les puse ahí en el video Que tenía como ¿Qué? ¿Siete meses? Siete, ocho meses en ese entonces Ya tuvo el becerrito Este Como catorce litros Da como siete en la mañana Y como seis Seis, siete en la tarde O ocho en la mañana Y luego como seis en la tarde Es la otra Es que todavía Pues le falta poquito ya Me preocupa este mes Esta semana que viene Este ya, ya, ya Ya se alivia Ven, mamacita Ven, cabrón Hombre Esta cabrón Esta cabrón Le bataí a uno Para broñarla Porque estén las uñas Bien pequeñas Bien, bien Bien chiquillas Pero aquella cabrón Pero si no Este Luego endelgazó Que dieron las viejas Porque fueran vacas Nomás se alivian Y pum De blase Quedan como un pinche esqueleto Pero Ese no es el caso Nomás Que José ¡Posé! ¡Cochimero amigo! ¡Vas a ordeñar la vaca! Me enamoré de ti Cuando las cosas De este mundo No eran mías Ni las estrellas Ni las noches Ni los días Y de tanta pena Hasta el sol Se me apagó El B Que nomás estoy esperando A ver qué A ver qué pex ¿Qué mi papá? ¿Va a trabajar? ¿A dónde? Vená Ahí está El venado Venado Juniors Venga pa ¿Qué onda güey? Chulo igualito que su papá Su papá era un guir Que en el niño que era Freda, ale No Freda Ante Ale Pirá No hombre no No la veo